Y quien les habla La voz WM Van de Maro Martínez desde Miami Les presento a Ashley Dime Que es lo que esta pasando Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado Acaso en estos brazos No te has acomodado No encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero ni un momento He dejado de adorarte Dime Dime Que es lo que esta pasando Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que fui yo Aquella flor Que en muchas primavera Que en muchas primaveras La ternura La ternura que yo anhelo Tú la tienes Y la quiero Abrázame Abrázame Que yo quiero sentirte Abrázame Dame ya tu calor Abrázame 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 Que hay en ti la ternura que yo anhelo Tú la tienes y la quiero Abrázame Que yo quiero sentirte Abrázame Dame ya tu calor Abrázame Abrázame y abrázame fuerte Abrázame Abrázame y abrázame con calor Ahí, suavecito, pa' que te dures Suena El fin, revolución El original ¡Oh, qué bomba! Ahí, sonar Duro El sonido De moda Fuiste de mi lado, no te importó nada Ni los bellos momentos, ni las lindas madrugadas Fuiste y a todas horas me pasó llorando Te fuiste sin complejo y ya estoy preguntando Fuiste y en qué lugar te estás ocultando Te fuiste día y noche y me pasó pensando Fuiste y me di cuenta que es lo mejor que me ha pasado Me hace mucha falta Mucha, mucha falta Pero paro de llorar No mereces mi corazón No vuelvo a caer En las ganas de tu amor Te fuiste y no tuviste Ni fuerza, ni valor La nota dejarme escrito El porqué de tu adiós Te fuiste y no supiste No, no, no No, 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 no Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Y no paro de llorar Y es que no paro de llorar Y no paro de llorar Y es que no paro de llorar Te fuiste, te fuiste Te fuiste, te fuiste Y no paro de llorar Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar Y no dejo de llorar Ay, suavecito Este nene es el que va en mi corazón Este nene es mío, mío Este es mi bombón Cuando yo lo veo a él Me pone a temblar Cuando a mí me ves es bello Bello de verdad Cuando yo lo veo a él Bello Que bello es Que sabroso es Que rico es Que bello, bello Que lindo es Que bello es Que rico es Papi, aquí sí, ahí Bamba, que bamba Este nene es el que va en mi corazón Este nene es mío, mío Este es mi bombón Cuando yo lo veo a él Me pone a temblar Cuando a mí me ves es bello Bello de verdad Cuando yo lo veo a él La diferencia Está bien bueno Está bien bueno Ay, si me quiere Si me quiere Este moreno Si la quiere Ay, si me quiere Si me quiere Está bien bueno Tengo un moreno Que está bien bueno Que está bien bueno Está bien bueno A mí me quiere Y yo lo quiero Cuando me baila Cuando me baila Bien suavecito Es que ese hombre Es sabrosito Ay, si me quiere Si me quiere Este moreno Si la quiere Ay, si me quiere Si me quiere Está bien bueno Está bien bueno Ay, si me quiere Si me quiere Este moreno Si la quiere Ay, si me quiere Si me quiere Está bien bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con tu presencia me siento de lo mejor Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Caricias, besos y abrazos, miradas que me devoran Y tu manera de hablarme fácilmente me enamora No importa donde tú vayas, conmigo puedes contar Si quieres ir a la luna, yo te quiero acompañar Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Síguelo, síguelo ¡Qué bello! Contigo, yo me casaré Contigo, toda la vida Contigo, yo te amaré Contigo, dame los besitos lindos Contigo, dame tu corazón Contigo, y yo te entrego el mío Contigo, todito mi amor Contigo, llévame Y si me gusta, y si me llevas Lévame Y si me gusta, y si me llevas Lévame Y si me gusta, y si me llevas Lévame Y si me gusta mi pelo Yeah, yeah Papi, papi, aquí, si ahí, si ahí Montando música tras música El Team Revolution El Original Papi, suavecito pa' que te dure Todita tuya, Mari Ay, todita tuya Todita tuya, Mari Enterita tuya Todita tuya, Mari Siempre seré tuya Todita tuya, Mari Todita tuya, Mari Cuando yo te conocí Ay, de ti me enamoré Desde ese momento negro Yo no te voy a perder Todita tuya, Mari Ay, todita tuya Todita tuya, Mari Enterita tuya, todita tuya, Mari Ay Ay, jaja Síguelo, síguelo Oh, qué bello Papi Nene Aquí sí hay Todita tuya, Mari Todita tuya, Mari Ay, todita tuya Todita tuya, Mari Enterita tuya Todita tuya, Mari Siempre seré tuya, Mari Todita tuya, Mari Todita tuya, Mari Todita tuya, Mari Todita tuya, Mari Que me respete Cuando yo bailo Es suavecito Porque la bomba Tiene el gustito Ella es la bomba La bomba De las mujeres Cuando ella baila Ya todos la quieren Es que todos me quieren Es la bomba La bomba De las mujeres Cuando ella baila Ya todos la quieren Si no me quieren Si no me quieres Búscate a otra Porque esta bomba Tú no la tocas Cuando yo bailo Aprendaíto Es que este hombre Tiene el truquito Ella es la bomba De las mujeres Cuando ella baila Ya todos la quieren Es que todos me quieren Es que cuando bailo Ay, qué sabrosura Cuando ella baila Es que yo muevo Ya todos la quieren Muy bien mi cintura Si no me quieres Búscate a otra Porque esta bomba Tú no la tocas Cuando yo bailo Aprendaíto Aprendaíto Es que este hombre Tiene el truquito Ella es la bomba De las mujeres Cuando ella baila Ya todos la quieren Es que todos me quieren Es la bomba De las mujeres Cuando ella baila Ya todos la quieren Yo que tanto te quería Y me dejaste sin razón Conciencia Conciencia que tú no sabes Que soy la dueña En tu corazón Ay, esta que está aquí Ya no te aguanta Esta que está aquí No está sufriendo por ti Esta que está aquí Ya no te aguanta Esta que está aquí No está sufriendo por ti Yo que tanto te quería Y me dejaste sin razón Lo siento Lo siento es que tú no sabes Que soy la dueña En tu corazón Yo que tanto te quería Yo que tanto te quería Y me dejaste sin razón Lo siento es que tú no sabes Que soy la dueña En tu corazón Ay, esta que está aquí Ya no te aguanta Esta que está aquí No está sufriendo por ti Esta que está aquí Ya no te aguanta Esta que está aquí No está sufriendo por ti Reina, soy tu reina Esta soy yo Reina, soy tu reina La reina en tu corazón Reina, soy tu reina No te equivoques Reina, soy tu reina Reina, soy tu reina Esta soy yo Reina, soy tu reina La reina en tu corazón Reina, soy tu reina No te equivoques Reina, soy tu reina Este es mi truco, papito Y revolución El original Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner Sigan, siguen, siguen, siguen Oye, es mi truco Ponme, ponga, ponga Ponme, ponga, ponga Ponme, ponga, ponga Ponme, ponga Que nene más lindo Que nene chulito El nene de la escuela Este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Que nene, que nene, que nene, que nene Mañana me levanto y pongo bonita Me pongo mi palita, me pongo mi mochila Voy a caminar a la escuela para ver el nene lindo Que con su uniforme, este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Que nene, que nene, que nene, que nene Voy a caminar a la escuela para ver el nene Que nene más lindo, que nene chulito El nene de la escuela, este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Este es lo más bonito, este es lo más bonito Que nene Música por todo el lado ¡Nene! ¡Ese es mi truco! ¡Bomba, que bomba! ¡Bomba, que bomba! Cuando yo lo conocí, él a mí me enamoró Desde ese momento, nena, es que no lo suelto, no Ese nene es mío, sí, nadie me lo va a quitar Porque tiene en la cintura mucho gusto pa' bailar ¡Fuelta mala! Mira qué mala te digo ¡Fuelta mala! Mira, no inventes conmigo ¡Fuelta mala! Mira qué mala te digo ¡Fuelta mala! Mira, no inventes conmigo ¡Mira, nena! ¡Deja el invento! Cuando yo lo conocí, él a mí me enamoró Desde ese momento, nena, es que no lo suelto, no Ese nene es mío, sí, nadie me lo va a quitar Porque tiene en la cintura mucho gusto pa' bailar ¡Fuelta mala! ¡Ay, mira, mala te digo! ¡Fuelta mala! Mira, no inventes conmigo ¡Fuelta mala! Escucha bien lo que digo ¡Fuelta mala! ¡Ay, mira, mala te digo! ¡Ay! Fue una noche de bomba La que pase junto a ti Fue una noche de bomba Y la quiero repetir Fue una noche de bomba Fue una noche de placer Fue una noche de bomba Que yo nunca olvidaré Yo recuerdo que esa vez Cuando tú a mí me besabas Vente el calor de tu cuerpo Y tu cuerpo se entregaba A tu seducción fatal Que me dejó enamorada Yo quisiera repetir Esa noche apasionada Yo quisiera repetir Esa noche apasionada ¡Oye, no, ja, ja, ja! El que puede, hace Y el que no, critica Team Reconclusión Fue una noche de bomba La que pase junto a ti Fue una noche de bomba Y la quiero repetir Fue una noche de bomba Fue una noche de placer Fue una noche de bomba Que yo nunca olvidaré Yo recuerdo que esa vez Cuando tú a mí me besabas Fue una noche de bomba Y tu cuerpo se entregaba A tu seducción fatal Que me dejó enamorada Yo quisiera repetir Yo quisiera repetir Esta noche apasionada Yo quisiera repetir Esta noche apasionada Fue una noche de bomba Fue una noche de bomba Que yo nunca olvidaré Fue una noche de bomba 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 Música Team Revolution, el original